En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el ángel del Señor anunció a María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos llenos de alcanzar las promesas de Jesucristo Oremos, derrama Señor tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Santísima Virgen María a la gloria de su resurrección Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros